Mírame a los ojos a la milla, mírame esta roca como brilla Te dejo esa lorana en la mejilla, si quieres hablarme siéntate en la silla Taggea tu nombre en la pared, aunque le diga un trazo que juega, ok Revené, pirro y mi DGT Te mando a borrar sin carnet, ok Bájame sobre lo que tú que haces, no te esuesto que mordes, ok No te esuyosustes que mordes, eh, no te esuyoustes que mordes Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loros, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tagueado tu nombre en la pared Lo que de bruta se coger Prevene el film y deje de ver Tomando brasa en calumbre Baja la suave a lo que toca Baja la suave a lo que toca Baja la suave a lo que toca Gracias por ver el video.